¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite y en esta ocasión estamos en otro vídeo más de skins y partidilla Así que bueno, hoy estamos con esta skin que es épica, ¿no? Lo siguiente, bueno es legendaria, pero bueno ya sabéis Es esta de polaridad que madre mía como mola, o sea literalmente puedes hacerte la skin que te salga de los huevos Así que bueno, vamos a empezar porque es larga la skin, así que bueno, ¿cómo lo haría yo? Pues sencillamente como yo soy un gótico culón, no mentira, como a mí me gustan las skins pues simples Pues sencillamente vamos a ponerle esto así que no se le vea la cara, aunque madre mía que guapa que es la chavala Madre mía que guapa que eres, pues mira, la haría así, el cinturón, obviamente estaría quitado, le ponemos el cinturón Y esto no tiene nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver Así que esto sería el principal Colocaría esta, porque bueno, esto es un poco, da un poco igual Si queréis poneros el que queráis Yo me pongo este, no sé, me mola, me mola la cabeza, pero igual no se va a ver, ya veréis por qué Luego, colores, ah, esto, como sabéis tiene como la textura, este es como brillante, este es como piel de serpiente Pero a mí me mola esta, que sea como felpudito, no sé, algo raro, que no se note Y la vamos a poner negra Negra como mi alma ¿Veis? Siguiente, la misma, felpudito Hostia, se parece Se parece a Deadpool, eh Madre mía, Deadpool gear Bueno, negro Queremos a... Madre mía, que miedo da Pero bueno, ahora va a dar mucho más miedo Siguiente, el cinturón El cinturón lo voy a poner rojo ¿Por qué? Porque negro y rojo contrasta muchísimo Siguiente, color de ojos Rojo Y esto Madre mía Si queréis no lo pongáis Pero a mí me flipa Se ve súper agresivo Y mola mucho Siguiente, esto no tiene nada que ver porque no se va a ver Así que este es el tinte del no sé qué Y este de la cabeza Una movida Otra cosa aquí, podéis ponerlo que os salga de los huevos Pero yo, como soy un puto noob Y un... Un rager Y... Y todo lo que queréis Me pongo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, querido payaso? Aquí está Aparte de que es rojo Combina de puta madre Y eres un puto tryhard Mola mucho, tío Como mola tú Pero bueno Siguiente, la mochila La mochila aquí podéis poner Esto perfectamente Porque es rojo Y madre mía Cómo queda La salaza me podéis poner Mola muchísimo Pero bueno Yo quiero ir A lo tryhard Esto también molaría mucho Esto quedaría Epiquísimo Como os digo Como la skin es negra Esto queda muy bien Pero yo no voy a poner esto Yo voy a poner ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que es arriba, ¿no? Sí, voy a poner esto ¿Por qué? Porque me encanta cómo queda Sencillamente Esto cuando lo veis así Y se ven las plumas Aquí mola mucho Pero bueno Como os digo Podéis poner las Que queráis Que sean Rojas O negras ¿Sabéis? Podéis poner también Una katana Que daría de puta madre La que queráis Esto no se puede editar ¿No? Una pena Pero bueno Si queréis poneros la skin En blanco Esto quedaría De puta madre Pero bueno Yo quiero ponerme negro Así que vamos a ponernos También esto quedaría muy Pero que muy bien Aunque no mucho Porque es verde Pero bueno Como os digo Voy a ponerme esta Que si no me equivoco Es la de La del cuervo, ¿no? Sí, es la del cuervo Siguiente El pico El pico Aquí podéis poneros muchísimo La guadaña Quedaría épica Esto también quedaría épico ¿Dónde está la guadaña? Esto Esto también quedaría Muy bien Básicamente Casi todas Quedarían muy bien Pero yo voy a optar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que es este El que yo quiero ponerme ¿No? Sí, es este ¿O no? Que no estoy muy seguro Porque lo tenía Puesto Pero sí Creo que es este Sí, es este Y podéis poner Editar estilo Y obviamente poner el rojo El rojo queda muy épico Pero bueno Creo que no es este Ahora que lo pienso Pero este queda muy bien Así que bueno Yo qué sé Creo que no Bueno, no me acuerdo Qué pico era Pero bueno Creo que era este No estoy seguro Este también quedaría muy bien La verdad Quedaría épico Este también quedaría épico Como digo Estos son picos De pases de batalla Yo picos No tengo muchos De Comprados Porque Sudo Bueno, tengo este Que te dango en el pase Mucho más O sea, doy pase de eso Y poco más Esto queda épico Pero épico no Lo siguiente A la delta Como sabéis Yo voy siempre A las a la delta De paraguas Podéis poner esta Pero es como Un poco Un poco Halloween Así que voy a optar por esta Que es la temporada 10 Que queda bastante guay Pero bueno Como os digo Esta me quedaría muy bien Porque es rojo Esta me quedaría bien Que es rojo Esta no mucho Porque es un poco Sabes Bueno Un poco meh Pero bueno Como os digo Voy a optar por este Ya que no sé Lo veo bastante guay Y tiene como una estela El paraguas Así que Mola Y por último La estela La estela aquí Podéis poneros Pues rojita También Molaría Esta mola mucho Por cierto A ver Esta cual es Esta No Esta no Esta tampoco Voy a ir a por esta Que si no me equivoco Es del pase de Halloween Donde está Donde está Donde está Donde está Donde está Aquí creo que es este No Si creo que es este Si es este Este es el La verdad Queda muy bien Tío Literalmente Queda Épico Porque no se ve Hola Juego Bueno Está buggeado Pero bueno A ver Le pongo esto así Eh Está buggeado Pues nada Está buggeado Pero esto queda épico Queda muy bien Y bueno Este sería mi combinación La verdad Mola mucho Eh Decidme vosotros En los comentarios Que os Parece Que cambiaríais O Yo que sé Mira Y aquí Está esto Jejeje Super payaso Así que nada chavales Os dejo con La partida Y espero que os guste Y aquí Aquí no hay nada ¿No? No tengo media Vamos ahí ¿A ti te falta ese Y cuál más? Y esta ¿Dónde? Ah Luego vamos ahí ¿Cómo se llama? ¿Casita qué? ¿Casita qué? Saca Saca la Deslazador Ah Del cazador Lol Casita del cazador Eh Que me estoy yendo Para otro lado Tú Porque estás viendo el mapa Ah Eeeh Carretes Ay sí Carretes destruidos Debería llamarse así Carretes destruidos No cae nadie No cae nadie No cae nadie Creo que no Alexa apaga la luz Pero que suena No hay nada eh No tengo nada Solo granadas Yo también tengo granadas Y dos minis Vale tengo este fusil Una AK Es una zona de mierda eh Es la verdad que sí Toma Gracias You're welcome Mira están ahí atrás Es muy malo No fuck Ah mira ya no eres No ya Pero tenemos Vamos a tener estos aquí eh Que pesadilla colega En serio Vamos a tener que Vamos a tener que pelear eh ¿Puede este escupeto ya? Seguramente Sí Vale Que es una táctica Táctica verde Tenemos estos al lado tío Mira ahí está el tontito Vamos a por él tío Creo que tiene franco eh Tú también tienes ¿no? Pero yo no tengo valor Es muy malo tío Es muy malo Es que no te lo crees ni tú Ah te dio Sí Lol Iba saltando eh Pero que coño hace Porque se pira Y no para con el franco eh No 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 para Está apuntando Sí lo sé Y solo es uno ¿no? Sí Y sigue Voy eh Aguanta 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 ¿Te di? ¡Crackeado! Muerto Tío mira cuánto me dejó Tío es que este juego es increíble colega Tiene locuras ¿no? Eh sí Es que este juego es increíble tío Es que tienen a sus madres secuestradas Y si no ganan no las sueltan Amigo ya entiendo Ahora sí Mira está Está campeando ahí tío Es que Hay que meterse en zona eh Mira 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 los dos Los dos Uno aquí Y el otro aquí Mira uno se ha movido ole No me lo creo eh Increíble Eh 116 Ahí me saltó la bala Tío si la apuntea la cabeza tío Me está dando uno Le había dado tío No sé por qué La apunte de puta madre tío Mate a uno Buena Al del tu skin ¿no? Al de aquí sí Hay uno ahí míralo Pero ¿qué hace? ¿A qué juega? Tienen los bots Tápate, tápate Tío Qué asco de bots De verdad Muerto Mira Pero el daño que me hizo tío El puto daño que me hizo Colega Eh nos está viniendo uno ¿Uno qué? Un Bueno Están aquí ¿Dónde? Justo enfrente Vale Y me da Uno está abajo Vale Está subiendo Buena zona Hostia Sí Es que encima Con los bots Ahí Están debajo de ellos ¿no? Sí Uno craqueadísimo Bueno Qué pesadilla Los bots Ya ves Los voy a matar tío Tienen bastante vida Tenemos uno justo de abajo ¿Dónde está este? ¿Este se piró? Está debajo aquí Creo Pues nada tío La World Cup Lo tiré Lo tiré Tío Tío En serio No quiero No me gusta jugar así Este juego tío Toma Andrea Toma toma Porque no me dice Que estás tan Tan bajo de vida Ah pues me dieron Te hace el frontcard Tío Esto Esto no Esto no tío ¿Por qué? ¿Por qué tengo ¿Por qué tengo Que jugar así tío? O sea no juego arenas Por ese motivo tío Ya Eh ¿Te sobran balas de fusil? Sí Toma O sea no juego arenas Por este puto motivo tío Que no quiero jugar así Trajardeando tío Es que tío En serio Y todavía quedan Quedan tres eh Sí hay uno que no sabemos Dónde está Asco de juego tío En serio Puto asco de juego tío O sea que asco de gente Mejor dicho Perdona Porque el juego no tiene El juego no tiene la culpa De lo asquerosa que Me echas Me tumbaste Andrea Yo no he hecho nada Sí Va a saltar Y justamente te pusiste Y mi personaje Ay perdón No nada Da igual No te hiciste daño No 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 ¿Dónde están? Pues aquí Donde están construyendo Qué divertido eh Ahora están arriba del todo He crackeado uno Crackeado Pues nada tío No tengo materiales ya Ni yo Me he quedado sin nada eh No puedo subir No puedo subir De ninguna forma Se caen eh Le di 49 a 1 Me tengo que quedar aquí Qué asco de juego tío Qué asco de juego hermano Y todavía queda antes Si es que queda uno Es la cosa Me estoy peleando con uno eh No con dos perdón Uno está crack eh Está crack No tengo materiales Paso Uno muerto Tomate Venga putos malos Ah Colega No Está haciendo escudo creo Aquí justo Tío Putas construcciones de mierda Tío Nada No puedo hacer nada Se está echando bien Es ahora Qué asco de juego tío En serio ¿Dónde está? De En plan Varias plantas Debajo tuyo Mira los materiales Que tengo tío Cómo iban Los gilipollas Estos eh Va con skin roja ¿Sí? Ajá Sí Nada tío Uff Aguantar No es que voy a Voy a morir Yo Ya No tienes nada de vida Ahí está Toma Buenísimo A Chuparla Buenísimo Madre mía Hermano ¿Qué es este puto juego? Qué surrealista De verdad Cinco kills Putos malos Tío Solo tienen Saben jugar así Tío Increíble Tío Qué asco GG Andrea GG pa ti No GG pa todos